En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Aries, ya sabes que si deseas una lectura privada, personalizada, solo para ti, ingresa a nuestro sitio web, la dirección está arriba, donde veas las tarjetas de crédito que giran, es donde debes ingresar. Mientras tanto, ¿qué hay esta semana para ti en cuanto a dinero, finanzas, negocios? Tras una ardua negociación, muy difícil, muy complicada, en la que incluso puede haber hasta ciertos resentimientos, se llegará finalmente a un acuerdo. Entenderán que incluso estaban ya de acuerdo antes de comenzar, pero habrá entrampamientos absurdos, inútiles, en fin, la cosa es que al final lleguen a donde debían llegar desde un inicio. Profesión, trabajo esta semana para ti. Incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones, situaciones que te van a ser de alguna forma impuestas. Esto no va a ser algo amable, algo con lo que incluso pretendan contar con tu aprobación, tu anuencia. O aceptas o te vas. La disyuntiva va a ser muy simple, muy fácil, muy directa. Pero vale la pena aceptar esto, aunque suene a retroceso, aunque suene a algo no grato, porque después se abre un camino muy interesante para ti en lo laboral profesional. Amor esta semana para la mujer, del signo Aries. Muchas cuestiones no han estado funcionando como tú hubieras querido. Incluso sientes que se te imponen cosas. Que hay cuestiones que no querías, no buscabas, y sin embargo están ahí. Vas a tener que lidiar con esto, saber salir adelante y presentarte de una forma tranquila, serena, para poder controlar la situación. Una vez que logres pasar la etapa de la indignación ante estas situaciones que no querías en el amor, se abrirá toda una serie de posibilidades muy interesantes para ti que te darán paz, tranquilidad, sosiego. Amor esta semana para el hombre, del signo Aries. Alguien te va a presentar a una persona muy interesante, una persona que puede realmente cambiar tu vida, cambiar tu forma de ver las cosas en el amor, y con quien puedes no solamente sentirte bien, feliz, contento, sino que va a haber compatibilidad en cosas muy interesantes que ni siquiera habías contemplado en un inicio. Así que, siéntete contento por esta nueva posibilidad en tu vida y disfrútala al máximo. Bien por ti. Muchísimas gracias.